Hola amigos, bienvenidos, bueno, yo no sé cómo hacer esto, bueno, nunca supe cómo hacer esto, pero bien, lo que voy a hacer hoy es enseñarles cómo fue el procedimiento de hacer esta máscara de Carnage para Spiderman, no, para Venom, let they be Carnage, bien, como Venom está terminado aún, falta pintar por ahí de rojo, por acá también y aquí abajo, pero bien, después les explico bien por qué aún no está terminada, y bien, bueno, empecemos. Bien, lo primero que le hice al facial fue dibujarle la sondriza de Carnage para posteriormente cortarla de esta forma. Vale, y para que vean que lo que estaba haciendo era de cierta manera improvisado, es que me di cuenta que tendría que cortar la boca completamente, ya que de no ser así, el mecanismo que estaba pensando para abrir y cerrar la boca no iba a funcionar. Tuve que unir estas dos partes, ya que soy bobo y las corté. Por cierto, tengan cuidado al cortar, porque, como me pasó a mí, me he cortado y me ha salido sangre. He probado sangre antes y eso no es sangre. Nah, no era sangre, tengan cuidado. Pero para unirlas solamente hice una pieza de cartón y la pegué por encima. Para el mecanismo de la mandíbula, por decirlo así, Lo que usé fue un listón, una especie de resorte, no sé cómo se llame, pues al abrir la boca este se estiraría y al cerrarla volvería a su lugar. Estuve haciendo unas pruebas y se despegaban, así que para más resistencia, lo que hice fue pegar un trocito de cartón por encima del resorte y además colocarle unas grapas. Aquí se me ve un poco triste, ya que tuve uno de los primeros fallos y es que la mandíbula me quedaba colgando. Así que lo que hice fue volver a despegar todo y colocar la mandíbula a mi nivel. Volví a repetir lo de pegar el listón, el resorte y colocar las grapas. Ojo, las puntas de las grapas deben ir por dentro del fichel. Si van por fuera pueden dañar la tela que le pondré más adelante. Y pues sí pueden lastimar, pero si le ponemos un trozo de cartón encima ya no lastiman, ya no molestan. Para los ojos de la máscara usé una especie de malla, si no dejaré por aquí la etiqueta de esto. Y bueno, es lo que yo uso para mis máscaras de Spider-Man. Comúnmente uso cuatro capas en cada ojo para que no se note mucho lo del ojo. Por encima pegué acetato que está recortado de la forma final del ojo. Esta cosa la recorté de esta forma ya que se me iba a facilitar al momento de pegarla. Pues no afecta nada en la estética ya que por encima quedará tapado por una capa de pintura. Aquí pegué con cinta al fichel los ojos para darme una idea de cómo iban a quedar. Y me di cuenta que me sobraba un pedazo de ojo así que lo tapé con un trozo de cartón. Si soy honesto no quería llegar a este punto pues me da mucha pereza. Pero al final lo llegué a hacer porque el fichel estaba a punto de romperse así que hice una mezcla con pegamento líquido y agua. Y pegué por encima hojas de papel para que este tuviera mejor firmeza. Por cierto una de las hojas que encontré ahí amontonada fue este dibujo que hice para darme una idea de cómo quería mi cosplay de Taskmaster para Black Widow. Ya que el de esta película no me había gustado mucho el diseño y me hice uno propio. Era una fusión entre el de la película y el del videojuego de Spider-Man. Lástima que no lo hice así y lo hice como el de la película. Al menos mantuve la idea de la capa. El siguiente paso fue crearme una máscara roja nueva. Un poco más grande de lo que habitualmente la hago para que el fichel comiese. Y la plantilla la obtuve de un youtuber al que sigo en un video particular. Ya teniendo la máscara como la quería. Usé ganchos para sostenerla. Y facilitarme el trabajo al pegar. Para empezar a pegar lo que hice fue cortar la forma de los ojos y pegar el contorno de los ojos. Ahora si podré descolocar la máscara de tela y empezar a pegar todo el fichel a la tela. Eso para la parte de arriba. Para la parte de abajo fue un poco más complicado. Lo que hice fue sostener ambas piezas con ganchos nuevamente para que no se moviera. Y cuando estuviese fija ahora si de recortar la forma de la boca. Y así es como quedó. Nada mal. Era como una especie de Batman rojo. O Flash. Tenía que hacerle esta especie de abertura. Pues sin ella. Entonces la boca no podría abrirse. Para los dientes usé foamy moldeable. Solo falta esperar unas 12 horas y estarán listos para pintar. Para pintarlos hice una mezcla de blanco, amarillo y dorado. Pues basándome en unas imágenes de la película. Mire que Carnage tenía los dientes sucios. Esto fue lo más similar que pude creer. Tocó pegar los dientes en sus respectivos lugares. E hice unos dientes extra. Pues Carnage tiene dientes sobre dientes. Esto le daría mejor efecto a la máscara. Miren que diferencia ahora. Le da un toque más macabro. Como ven ya pegué los ojos. Puse el detalle de pegarle con este tresor de elástico. No sé. Pegárselas aquí entre la mandíbula. Pues Carnage tiene estas cosas. Venom también. No sé qué sean. Hay estas cosas que les quedan colgando. Recorté una especie de patrón. Para semejar más a estas cosas. Y miren ya qué guapo me veo así. Así me hubiera ido sin problema ninguno. Pero no es así. Vamos a continuar. Bueno, pues esta es la parte en la que parece que hice un salto muy grande. Que hice muchas cosas y no las mostré. Pero en realidad no fue así. Solamente usé pintura textil negra para pintar la tela de la forma como en la película. Bien, ahora se los muestro. Bien, ahora se los muestro. ¿Qué tal, eh? Asombroso, ¿no? ¿Cómo puede cambiar tanto estéticamente de un paso a otro? Ah, y ojo. Los ojos no es que los dibujara ahora mismo con la pintura. Sino que, si se acuerdan. Antes hice un patrón con el acetato. Que nada más tuve que bordear con la pintura y ya está. Bien, pues ya así pude haber terminado. Sinceramente, pues se ve bien. Pero no. Yo quería más. Y vaya que me costó. Porque quería pintar toda la máscara con pintura roja textil. Lo cual conllevó a que no terminara la máscara a tiempo. Porque se me acabó la pintura. Tuve que ir por más y etc. No se preocupen. En el siguiente video verán ya el producto terminado. Solamente es pintar las partes visibles de rojo. Y ya está. No tiene mucho misterio. Así que, ¿por qué se ve el fondo de la boca negra? Porque me puse una máscara de tela negra por debajo. Y ahora sí, por encima, la de Carnage. Y bien amigos, eso fue todo por el video de hoy. Sí, todavía no se termina la máscara. Pero pienso terminarla para el siguiente video. Que el siguiente video será yendo a ver esta película. Para el día de hoy. Al día que subo este video. No la he visto lastimosamente. Para ese video la máscara ya estará lista. Estará pintada. Toda esta parte. De la pintura textil droga. También pienso ponerle algún efecto de baba por los dientes. Con silicona. Pero eso es tema de otro video. Así que, nos vemos ya. A la siguiente. Chao. También empiezo. Joder. Joder.